Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video secreta dogmana, continuamos la aventura, hemos completado el palacio del fuego en el anterior capítulo y ya nos hemos hospedado aquí en la pensión para recuperar fuerzas, vamos a hablar con los habitantes y a saber que donde nos tenemos que ir ahora, no ha regresado el agua como veis, pero el agua no ha vuelto nos dice este hombre. Tenemos que buscar la solución, la gente necesita agua evidentemente, hemos conseguido la de la jabalina como os habéis dicho. Y el hacha también, la verdad, en la habitación aquella. Vale. Bueno, vamos a comprar algo antes de emprender nuestro siguiente destino. El equipo no sé por qué me hacían tanto daño los enemigos, la verdad, porque ya va el equipo que en teoría es para la zona. Vamos a comprar chocolates, vamos a gastar los cuatro, no sé si me parece que ha gastado dos, dos, y copas por las cuatro, eso sí. Lo de las copas ha sido, y ha sido la entrada del palacio, tampoco es que haya sido, ha sido que los arqueros nos han empezado a dar hasta que he equipado yo el arco. Y, bueno, ahí es cuando hemos empezado a avanzar un poco. El imperio. Matán que hemos estado, el país al lado también, y el imperio. El imperio. Vamos a ver qué nos encontramos. Quizás sí que esta es la parte que menos, o sea, me acuerdo de secuencias de cuando lo jugué en su día, pero es la parte que está más confundida. Porque, claro, luego te dan el flambi y ya te desplazabas por todos los mapas y había más movimiento. Vamos a ver si hemos llegado aquí. Este hombre con cañón. Hace más vuelta al principio. Pero, a ver. ¡Guau! Esto es una gran ciudad, ¿eh? Castillo aquí. La ciudad del sur del imperio. Esto no tiene nada que ver con... Con Pandora ni nada, vamos. Ah, sí. Mara, no lo recuerdo. La pensión. Bueno, pues esto ya nos hace la secuencia como que tenemos que seguir, ¿no? Nos vayamos. Bueno. Tenemos que alcar a Mara, me parece. Nosotros somos castellos. Bueno, si está la pensión aquí... Me parece ir al segundo piso de la pensión, ¿no? ¿El segundo piso? Eso. Me parece ir demasiado grande. Pues ya está aquí el... Tendero. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, porque aquí tiene que haber cositas nuevas, ¿vale? Este es el peto que llevamos nosotros. El Golden Best. Chess Guard. Y por el precio más o menos podemos saber lo que cuesta, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros. El Raccoon Cup. La Tiara la hemos quitado. Y quizá este. 700. Me voy a llevar Karen y Pop. Vale. Los precios son los estándar. El Brazalete. El Golem Rai. 750. Silverman. Y el peto este lo pueden llevar los tres. Rubi. Vale. Vamos a probar el primer Brazalete. Voy a llevar los tres también. Uno. Dos. Y tres. Uno. No, no lo tengo. Me faltan dos, ¿vale? Vamos a vender. No, a este justo no. Este es el que tiene que llevar él. Que no le da la capucha. Pero esto sí. Vale, 4.500 valía, ¿no? O sea, serían 9.000 lo que necesitaría. Yo creo que sí, ¿no? Ganiendo todo un poco. Vamos a vender todo. Tenemos los tres. Vamos a vender todo. Vale, nos quedan 3 brazaletes, las capuchas que lo van a llevar ella, Karen y Pop, que no. Y el peto que vamos a comprar para los 3. Vale, ya estamos. Ahora me dice que no tiene nada más. Rubi Best. Vale, ok. Un placer hacer negocios contigo. Bueno, vamos a organizarnos. Equipación de Karen. Karen puede usar la capucha, que cubre 26. Rubi Best y el brazalete. Vamos con Hob, que también puede llevar capucha, peto y brazalete. Y ahora, por último, Win, que la cabeza no lleva nada diferente, el peto sí y el brazalete también. Bueno, ahora estaríamos ya con la armadura básica de la siguiente mazmorra, palacio o los enemigos que nos encontremos. Igualmente eso no quiere decir que nos vaya a ser más difícil, más fácil que quiere decir, pero bueno, es un extra. Sufriremos menos en teoría. Vale, tenemos esta parte de aquí, que es uno que no hemos visto, y tenemos que seguir buscando a Mara. Esta es Mara. Me acuerdo de ti, Mara. Mara lo que va a hacer es abrirnos la puerta aquella, seguramente, donde el hombre aquel no nos dejaba el guardián aquel. Está nerviosa Mara. Ah, mira, Gemma. 634 es el número secreto. Vale. Vamos al Menda S a decirle 634 y a ver si no nos manda por ahí. Lo que podemos hacer ahora mismo, que hemos hecho todo esto de armadura y todo esto, es darle un un guardado. No, no vamos a acostarnos porque venimos de cacera y hemos acostado allí. Pero así vamos a hacer a nuestra partida, vale. Vamos a usar el slot este. Vale. Y vamos a seguir. 634, recordad. A ver, por aquí arriba, que salía corriendo este hombre. Me da resistencia. 3 y 4. Ya está. Entran, entran. Vale, perfecto. Estamos en las alcantarillas. Viajando al norte. Los dorados se aguantaban más. Vuelan especiales o alguna cosa. Tienen más daños. Hostia, las plumas estos. Vámonos, vámonos, vámonos. Se ha congelado, tío. ¿Cómo se va a congelar aquí? En la alcantarilla, tío. Vamos a subir, poderes. Fue congelar. Buena igual, voy a hacer esto. Level 2 tiene. Es que las bolas estas, vamos a pasar de ellas tío, vamos a pasar de las bolas porque no tienen una... se triplican demasiado fácil, es el problema. Bueno, tormenta ácida para mí, me salga como 40 y pico puntos. Vamos. Vamos a Karen ahora, eh. Nivel 4 tiene Karen también de lanza. Yo no recuerdo que se fueran tan interminables estos personajes tío. Estos enemigos. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hostia, pero aquí no era. Eso es lo bueno, que se llevan a la puerta y ya está. Había enemigos aquí, me parece. Me parece que había un... Esos pescados que se nos forman de dragones. No lo recuerdo muy bien. Yo creo que sí que había algo de eso. Bueno, esto es aún. Si la señorita Karen quiere bajar por aquí. Estáis por aquí, Karen. Oh. Fugues. Pues... Ahora voy a estar cambiando de personaje todo el rato. Mmm. Es cada molesto suerte. Pris. Me lo hace a mí. Vale. La soportaremos. Oh. A ver. Con el hacha desde ahí no vas a hacer mucho, eh. Ven por aquí, tío. Ya bien. Todavía tengo 100% por arriba, o sea que... Da una vuelta. Vámonos, vámonos, vámonos. Da igual. Eh. La primera que respetamos. Ojo, ojo, ojo el pescado. Viene... Viene cargado. Eso es. El pato... El pato está por arriba. Está a otra altura. Hace algo aquí por la sociedad, hombre. Vale. Oh, qué rabia. Karen. Hace un... Un diner aquí. Potente. Curanos. Si terminas todas las bolas, tío. Es que no acabo con ellas. Molestosas. O las bolas estas. Vale. Hemos salido. Crissi. Mis pies imperiales. Vienes a dar asistencia. En la. Tampoco azúcar. Tampoco. Como esta. Como esta. Tampoco. Ya. Tampoco. Tampoco. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos allá! ¿La pensión estaba por aquí? ¿Esto qué es? ¿Encienda? ¡Vamos allá! 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 6 y esto es 32. 6 más de cabeza y 3 más de brazalete. Bueno, ya venderemos la otra. Si llegamos a la dinera, pues compramos a la otra clase. Está por aquí la pensión. Ah, aquí. 120. Vamos a decirle que sí. Vale, tenemos todo comprado. Uy, camino para abajo. Interesante ahora tenemos que verlo. Grabamos. Me da relo aquí. No tenemos nada. Ya volvemos a vernos, hombre. Esta casa no hemos entrado. Este hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Malo, ¿eh? Malos recuerdos. Oh, una pana, ¿no? Mientes. Oh, ha dado un galleto, ¿no? Salvar el diluc. Bueno, pues a pana parece que se la ha llevado. Bueno, a otra banda se verá una hostia. Pana está diciendo que... que tipo que él estábamos juntos, estábamos contentos. Puede ser que veamos alternatos aquí. Oh, un juego que estos nos transforman en modders. Eh, mazmorra peligrosa. Oh, eso te lo recuerdo. Mira, hay una puerta. Hostia, pop está... Ojo, aquí hay que usar otra vez el arco o el látigo. Vámonos, va. ¿Qué haces? Se pasa a veces y no llega. Las bolas de estas. Vámonos, vámonos. Buah, los zombies. Los conguitos. ¿Qué pasa? Vamos a pasar de los enemigos. Vamos a pasar de los enemigos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, pasar, pasar. A ver, por qué le queda. Pues tiene que tomarse algo. Tiene que tomarse algo ya. Con suerte ese chocolate no lo regalarán. No sé por qué nos dan caramelos. Evidentemente el caramelo ya nos haría muy poco. Por la vida que tienen ya los personajes. Pero bueno, que son 100 de vida, pues se agradecen 100 de vida. Vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar, tío. Y Karen se queda ahí, tío. No, Spock. Oh, Dios. Se entretienen demasiado. Aún cambiándole las cosas de actuaciones que tienen que hacer. Ya se queda el bicho este aquí. Tío, ataca. Ataca con algo porque aquí esta gente no nos va a dejar pasar. Tengo un cofre, eh. Esperemos que sea importante. Vale, el arco. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, tenemos que ir a las salas de abajo. Donde había las puertas. Justo al lado de las escaleras. Que es ahí donde... Se entretienen. Nos funden a conjuros, tío. Nos funden a conjuros. Se está curando antes de empezar ni siquiera. Mira, Karen. No me ocultan las puertas aquí, la verdad. No hay nada aquí. Claro, ¿no? No me acuerdo de la habitación así. Hay una puerta grande ahí. Vamos a ver esta primero. Tampoco hay nada. Donde está. El zombi. Tira, 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 tira. Se están haciendo conjuros de... de curarse. Los enemigos. Sin tome y son. No sé si estáis viendo esta mazmorra voy muy a saco, eh. Y muy a saco. porque sé que aquí la dinámica que llevan los compis se los funden. A esto vamos a intentar pegarnos a los murciélagos, que nos hacen daño, pero... Quizás sí que hayan necesitado aquí los trajes de última moda. Karen, ¿cuánto te queda? 1266, no va a aguantar Karen con eso. Me da rabia, pero... Su de nivel, nivel 3 de Undine. Eso no va bien también. Uf, bolos de todos los colores. Vamos bien, vamos bien chavales. ¡Ojo los arqueros! ¿Murciélagos? Sí, podemos con ellos. En teoría. Nos va a dar otra habitación, ¿eh? Pues este está fuerte, ¿eh? Este está chetado, vámonos. ¿Sí? Vale. Me ha hecho daño. Otra habitación igual, no hay nada. A ver si aquí va a hacer el... Bringadete, de otra vez. Vamos a pasar de ellos, ahora sí. Ahora sí. Déjame salir, tío. Vamos arqueros, vámonos, vámonos. Hay unas escaleras. Me parece que irá más adelante, ¿eh? Queda otro pasillo de estos coñeteros. Otra sala vacía. No. No. Vamos bien. ¡Oh! Diablillo. Joder. Vamos. Los pinchos. Lo más complicado es saber dónde está el interruptor. Oh, no hay nada. Me han engañado. Vámonos, vámonos. Se quedan. Estos se quedan ahí. Están ya la mano ahí. Oh. ¡Ay, cofre! Vale. Me ha salido caro, ¿eh? ¿Qué me ha hecho? No ha hecho nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No haces eso. Un interruptor. Ok. Vale, he escuchado algo a la distancia, creo que son los pinchos, ¿vale? Vamos a volver... ¡Ah! No, no salen enemigos ahora. Pero aquí no me estoy en tanta suerte. Esas nubes son peligrosas. Ah, por ahí. A ver si han sido los pinchos. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Está haciendo el conjuro del fuego y es lo que nos fastidia luego. Vale, justo. Nada, tío, es para esto. Es la de la espada. Se perdona. Pero no es lo que queríamos. Hay otro camino. Aquí a la derecha y al otro lado del ojo. Justo a la izquierda del ojo. ¡Vamos! Vale, pues ese es el principio. Vamos para abajo entonces. A ver si iba a encontrar algo... Ah, bueno. ¡Va! Había escondido una puerta. Vámonos, vámonos. Ah, estamos cerca ya. Joder, con estos me obligan a petarlo, porque si no estos no pasan. Hay dos murciélagos ahí creo. Karen, creo que es momento de darnos un homenaje. Creo que viene aquí el jefe. Pues no. Si que es larga, ¿no? Creo que estoy dando vueltas torradas. Más aquí. ¡Uff! Qué esquivada. Aquí está. Efectamente, ojete. Un muro como el de la otra vez. No sé qué conjuros la hacen daño. Vamos a probarlo con Salamando. La curo. Nada, tío. Vamos a probarlo en la noche. Vale. Hemos probado con... Bueno, pues si vemos que no hacen daño las magias. Atacar todos con las armas. Debe girar la vida de ellos. Vale. Uhmm... Eso es, Popo. ¡Abandir el hacha! Eso es, Popo. Dándir el hacha. ¡Ha resucitado! ¡No! Ha resucitado del ojo. Y se vuelve a curar. Gracias al enemigo más jodido que tenemos. Claro, si están curándose todo el rato... Ahora hay que ir a por el del medio, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Karen! ¡Karen! Ha pillado con él, ¿eh? Vamos a darle un chocolate a Pop. Lo que está haciendo todo el rato... Un sistema. No me queda mucho, ¿eh? Por eso. Pero a Pop lo ha pillado por banda y... esa. ¡Venga, píame! Venga, chicos... No, no tengo, no tengo chocolates, ojo aquí viene la primera copa, si no suelta Karen mal lo tenemos, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata No ha hecho el conjuro, Karen, tu madre Me ha curado antes de que me quiera, pero darle un golpe ya, hombre No, a estos dos les cuesta bastante Nada, ya está, muro fuera Venga El 28 Es la tío Es la tío Es la tío Estos son malos No hablan Ojo, ojo, eh Deluc Me lo ha matado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a la puerta de atrás Vamos a la puerta de atrás Están tanatos Están tanatos Están con los otros Sí Están tanatos Y ya está Que no Ojo, ojo ¿Qué? El rampito este ¿Cómo pasa algo aquí, por favor? No sabemos que no puede hacer daño a esto dar una explosión vale voy a estar salvando salvando power si le quita ciento y pico de golpe quédate ese se recorpore ahora se está quitando vida esto es porque no está incorporado no digo me está fumiendo la gota la gota ahora atacar no tengo no tengo nada de punto de magia vamos a ver si y la nuez me salva del golpe entonces a la banda de nuevo ahí está, ahí está es que lo tienes todo el rato con ataques he tenido una sesión con él que obsesión tiene y el otro no hace un conjurro ni la de tres y la otra vez y esta es ahí y esta es la excepción y esta es la excepción Otra nuez, me quedan dos. Y ahora va por Karen, va por ratos. Juan, ¡viro! Vale, otra. ¿Dónde estoy yo? Me ha pillado la capa. Este tiene que estar a puntito. Buah, 204 ya. Aguanta tu beso. Karen, patita. Ya te queda otra vez sin magia, tío. Vamos con la última, eh. Levanta, Pop. Pop, levanta. Me ha envenenado a mí. Ah, vino conmigo. Ya está. Uno menos. Ya no quedan nueces, solo quedan copas. Y Karen no creo que tuviera mucha más magia para estar curándonos. Vamos a ver a la orbe. Ah, está Dilok. Bueno, lo hacemos. ¿Dónde se aparecen los servidores de Thanatos? Y la puerta de atrás está abierta o cerrada. No se puede, ¿no? Vamos a usar la cuerda. ¿Por qué la cuerda me lleva aquí? No es comprensible. Después tenemos que ir a guardar la resistencia. O a... Esta señal sí quiere decir nada. Nosotros hemos petado a los enemigos. Aquí estaban en el castillo, en el templo. Y aquí nada. Eso no iba a pasar nada. Bueno, ahora creo que sí, nos merecemos una siestecita. Y bueno, para alargar mucho más este vídeo, en el próximo continuamos la aventura. Espero que os haya gustado este. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!